todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir la frase yo perdono pero no olvido como otra forma de decir que nunca perdono porque aunque te diga que te perdono no creas que a mí se me ha cerrado la herida no creas que voy a tratar de volver a ser igual contigo bueno pues eso puede ser algún nivel de perdón cuando ya queremos darle vuelta a la página cuando renunciamos a la venganza pero persistir a ese resentimiento pues es otra forma de no perdonar sabes más bien cómo deberíamos de decir para que sea un perdón verdaderamente cristiano más bien soy perdonado y no olvido y esto nos lo explica perfectamente la parábola del perdón de las ofensas la parábola del siervo sin entrañas que hoy se nos comparte del evangelio de san mateo esta parábola donde un sirviente que le debe una verdadera millonada a su rey le es perdonada la deuda porque pues porque sí pues porque el rey es bueno pues porque él quiso así de fácil porque sí bueno esto es algo que le debe inundar de gratitud y si todavía tiene una deuda la deuda de nunca olvidar lo que su rey hizo con él pero qué pasó para eso tenía memoria de pez de esos peces que tienen rango de tres segundos de memoria porque saliendo de allí se encuentra a un compañero suyo o sea alguien de su mismo nivel mientras él le debía al rey este otro se encuentra a un compañero un camarada a un igual que le debe una verdadera baba de perico le debe cualquier cosita de dinero ah no pero con este si va implacable aplicar la justicia con él si es justo al rey le pide misericordia te lo suplico señor mientras que con su compañero lo justo págame lo que me debes y si no me pagas pues te meto en la cárcel y así lo hizo despiadado que hasta casi lo estrangula a su compañero exigiéndole que le pagara inmediatamente se le olvidó rápidamente el favor que acababa de recibir es entonces que el rey ahora sí le reclama y le dice ahora tú no sales hasta que me pagues el último centavo si aquel siervo se hubiera acordado oye a mí me acaban de perdonar una deuda impagable como yo no habría de perdonar esta pequeña deuda de mi compañero cuando somos perdonados debemos recordarlo a la hora en que nosotros somos los que tenemos que perdonar uno se pregunta es que por qué por qué tengo que perdonar mira porque sí no ocupas tener serias razones argumentos simplemente porque sí el que de veras tendría razones para preguntarse por qué tengo que perdonarlos es dios ya dada su altísima dignidad dado el grado de nuestras ofensas él sí se puede preguntar y por qué los voy a perdonar sin embargo él nos perdona porque sí porque sí porque es bueno porque le pega su gana porque siente compasión porque sí ah bueno pero ahora tú eres el que quiere una razón para perdonar entonces te la doy porque dios te perdonó primero y porque lo que dios te perdonó a ti es mucho más de lo que tú tienes que perdonar el prójimo contento con la razón dime si hay una razón de mayor peso que el que primero tú ha sido perdonado de una deuda eterna e impagable ahora qué ingrato sería que tú no perdonarás a tu hermano no crees no nos busquemos tantas razones y perdonemos sólo porque sí soy perdonado y no olvido no olvido el precio tan alto por el y comprado por el que fui perdonado por el que fui amado el recuerdo de lo bueno que ha sido dios conmigo que me mueva a mí a perdonar así de fácil y gratuitamente a los demás que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén